Hola, somos Platos Argentinos y compartimos con ustedes esta receta de unas exquisitas empanadas de carnes fritas con masa casera. Primero, hacemos la masa casera colocando en un bol 500 gramos de harina 4-0, una cucharadita de sal y 5 cucharadas de aceite de girasol. Mezclamos un poco y vamos agregando pequeños chorros de agua caliente. Integramos la harina con los demás ingredientes y empezamos a amasar con la mano hasta que quede una masa suave y compacta. ¿Queremos saber de dónde sos? Dejanos tu comentario. Y si te gusta esta receta, puedes suscribirte, todas las semanas tenemos nuevas recetas. Hacemos un bollo y dejamos reposar por 30 minutos, cubriendo con film o una bolsa plástica. Transcurridos los 30 minutos, estiramos bien la masa con la ayuda de un palote. Debemos conseguir un espesor aproximado de 2 milímetros. Con un molde circular, realizamos cortes de 12 centímetros de diámetro y reservamos los discos en una bandeja. Para el relleno, en una olla, colocamos un poco de aceite de girasol, luego la cebolla picada junto con el morrón y rehogamos por unos minutos. Revolvemos y añadimos 3 cucharadas de perejil y 3 cebollitas de verdeo bien picadas. Además de un diente de ajo finamente triturado. Mezclar para que se integren todas las verduras. Colocamos sal a gusto y una cucharada de provenzal. Revolvemos bien y cuando la cebolla se empieza a poner transparente, introducir la carne picada. Mezclar nuevamente y dejamos que se cocine la carne. Cuando la carne empieza a cambiar de color, agregar un caldo de verduras triturado y revolvemos nuevamente. Por último, cuando la carne esté cocida, agregamos el huevo picado e integramos junto a los demás ingredientes y reservamos. Armamos nuestras empanadas colocando una cucharada de relleno por cada tapa y las cerramos con nuestro repulgue favorito. En una olla profunda, colocamos cantidad necesaria de aceite, de girasol o grasa. Y cuando esté bien caliente, freímos las empanadas hasta que logren un color dorado. Y este es el resultado final, unas crujientes empanadas fritas. Esperamos que les haya gustado esta receta. Somos platos argentinos, hasta la próxima.